Estamos a días de comenzar una nueva temporada, un torneo de revancho para todos nosotros y como cada año nuestro equipo tendrá una nueva imagen en la cancha. Un nuevo uniforme acompañará al equipo todo este año futbolístico. La semana anterior se filtraron en redes sociales distintos modelos que aseguran será la nueva indumentaria. Todos sabíamos que la marca Puma reviviría el diseño de los brochazos que utilizó AvaSport con anterioridad. La camisa que circula es mayoritariamente blanca con cuatro franjas azules al frente aplicadas con efecto de brochazo y una interrupción en la zona del pecho para los logos BBVA y la campaña Hagámoslo Bien que reemplazará al bimbo de este próximo torneo. El otro diseño que se filtró sería el de visitante en color azul marino, cuello V, vivos grises en los hombros y con ciruetas del gigante de acero por todo el frente. Habrá que esperar durante la semana cuando se confirme oficialmente este uniforme. Ahora vayamos a repasar los jerseys de la plantilla a lo largo del tiempo, los más feos y los mejores según el ojo de nuestra afición. Sin duda alguna este tema causa polémica y la seguirá causando ya que como dice el dicho en estilos y gustos se rompen géneros. Lo que es horrendo para algunos es hermoso para otros, por ello con la votación que se realizó vía Facebook en la página de nuestros amigos de la pandilla toda la vida donde se expusieron distintos modelos y ustedes eligieron las más hermosas y las menos agraciadas a los ojos de la hinchada. En tercer lugar eligieron el jersey visitante de la temporada 2011-2012. Nike lanzó como segundo uniforme un color verde con rayas azules en la parte de abajo que conforme subían se volvían delgadas incluso haciendo una referencia a una especie de M en los cambios de grosor. Este jersey será recordado pero no para bien, con 339 votos este jersey ocupa el tercer lugar. Trapo Magitel, Mantel de Día de Campo y Tablero de Ajedrez fueron los principales apodos que recibió este jersey. Nuevamente los diseñadores de Nike hicieron de las suyas y en 2013 y 2014 decidieron agregar a su gestión un modelo cuadriculado en colores celeste y blanco con vivos en azul marino. Si bien la idea de agregar el color celeste no fue mala, si lo fue el diseño cuadriculado faltando a la identidad característica del club, las rayas verticales. Curiosamente la agencia de marketing, Blue Richer Report, la nombró como la séptima camisa más hermosa del mundo de este año. ¿Tú qué piensas? ¿Quién está en lo correcto? ¿La encuesta o la agencia? Déjalo en la caja de comentarios por favor. Corría el invierno del 2006 y Atlética era la marca encargada de vestir a nuestros rayados. No, no es una playera pirata sacada de un puesto informal a las afueras del TEC. Tristemente fue una de nuestras playeras, mayormente utilizada en la Interliga de ese año. Un monumento al desastre. Un diseño POC. Bueno, ¿a quién carajos le importa el diseño? ¿Ya vieron el color? ¡Es ridículo! Lila en su totalidad, con rayas verticales difuminadas en color. Sí adivinaron, lila. ¡Lila! Solo que en un tono un poquito más oscuro y vivos en color azul marino. Miles de burlas surgieron alrededor de este jersey, dejando en ridículo a más de uno que se atrevió a portarla. Cabe mencionar que este modelo fue el último y que marcó la salida de Atlética del club. Con 652 votos y por decisión unánime, el jersey Lila es considerado el más espantoso en toda la historia de nuestra amada pandilla. Fuimos con un marica que era diseñador, le dijimos que azul y el güey se equivocó. A la ropa hecho cloro y se decoloró, fuimos a recogerla y ahora tengo la camisa Lila. Hace juego con mis tangas, el Lila se ve bien bonito, puras locas en la cancha. Nike fue el responsable de esta bella creación. Un jersey con clase, imagen renovada y sobre todo respetando la identidad del club con sus rayas verticales y sus colores azul y blanco. Cuello redondo, espalda y mangas azul en su totalidad. La creatividad de este modelo se centra en el pecho. Aumenta el grosor de las rayas con un patrón que semejan a una letra M, característica de nuestra pandilla. Con 773 votos, el jersey local de la temporada 2011-2012 es nuestro tercer lugar. Nuestro segundo puesto lo ocupa un jersey muy recordado por toda la hinchada. Creado por Avesport en la temporada 95-96, el Monterrey rompió moldes y paradigmas. Un diseño a base color blanco y dos brochazos azules en el frente. Y otro en cada manga es la principal característica que enamoró a los aficionados. Lo utilizaron grandes jugadores como Tato Noriega, Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador, que se recuerda a estos dos últimos por aquellos goles en el famoso clásico del decenso. Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. Pasan los años y este modelo sigue estando vigente en la ciudad. Con 897 votos, la de brochazos del 96 ocupa el segundo puesto. Llegamos a la cima. El jersey de nuestros rayados elegido como el más hermoso de nuestra pandilla, corre a cargo de la marca Puma en su segundo año del club. Sí, hablamos de la pasada temporada. Tremendo diseño que nos regaló el departamento creativo de la marca alemana, cayendo como anillo al dedo en el gusto de los aficionados. Un detalle relevante para que este modelo tuviera éxito es mantener los patrocinadores en un color uniforme, en este caso azul y blanco. Además de una especie de medio cuello con botones y vivos en blanco en las mangas y espalda. Con 1383 votos, este jersey se convierte en el más bonito de la historia del club. A lo largo de este video hemos hablado sobre jerseys históricos, aquellos que causaron un impacto no muy agradable en nosotros y esas que sin lugar a duda fueron elegidas por la afición como las más bonitas que existían en los rayados. Pero algo está muy claro, importa poco el estilo de la camisa, que si es verde, blanca, morada o naranja, la verdadera valía de esta playera más que monetario es sentimentalmente, por el escudo que portamos en el corazón, por el sentido de pertenencia que transmite entre todos nosotros los rayados. Sin importar si es la nueva, la de visitante la alternativa o incluso aquella vieja playera sin publicidad, la realidad de todo es saber y sentirte identificado por esos colores que llevas en el corazón y hace en conjunto a esa piel a lo azul que podemos llevar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por vernos, tienes que estar al pendiente porque estaremos subiendo videos de gran calidad sobre nuestro mundo del azul. Si te gustó dale like y déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete, síguenos en Twitter y síguenos en la página de Facebook. Yo soy Jorge Fabián, fue un placer hablar para ti y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Tenemos sagalles y el temperamento.